Vale, a ver, tengo que hacer vino a mí otra vez porque Collado no me va a venir seguro. Collado está en la otra base, Padrino. No, no, pero es que no... No lo veo conectado, eh. A ver, vale, está perdiendo la conexión. Es que no puedo contar con él, tío, siempre se le cae. Así que... Por aquí sí, todos estamos bien. Uff, ya ve quién pongo el primero, tío. Uff. Oh, sopa de tomate. Eh. Oh, mira. Más que aquí. Apaga el motor del vehículo si puedes. Oh, tío, infantería derecha, tío. Conteo. 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 Conteo... ¿Por qué? Conteo. Conteo. importance. Vale, listo, a ver Acordaos de los tapones Vale, eh, donde están los míos, Kiron, Seneca Vale, sois uno por ahora, vale Buscar una altura en estos edificios y colocaos Venga, los dos juntos El que esté arriba es Seneca Vale, vale No se paréis Eh, Jairo, pasas a ser dos con P-Wolf Vale, desde que estéis, eh, médico, busca cobertura No, nadie, nadie Sí, estoy colocando ya a los hombres en las casas a la altura Vale, nosotros nos quedamos en el puerto Venga Y Huerta, tú conmigo Eh, sí, por ahora sí, a ver si Koyado entra o no, no sé Ya luego voy cambiando Vale, pues dos desde que esté colocados cerca aquí de la casa Vale, esta gente que dice ¿Está rapeñando comida? Sí, estoy llevándola, dejándola en los servidores de allí Vale, pues nada, que se encarguen uno o dos de gestionar esto aquí dentro ¿Qué se puede coger ahí exactamente? Dime Morfina no hay en el... No, es que aquí tienen que traer los... Los suministros médicos aéreos Ya hemos pedido... A ver si lo traen Vale Es nuestro Es un jeep de los nuestros No, no, yo no No, no he sido Tiene usted... Lújula Sí A por una, sí, sí, yo... Sí, sí, aprovechad Aprovechad que está la cosa tranquila Eh, coño Eh, algo por radio Ah, vale, vale Vale, bueno, nada Simplemente habrá que defender en tomes De momento sí Delta de que ve Adelante de que ve ¿Dónde está la arsenal? Eh, parece que la base ha sido atacada Hemos repetido el ataque Y estamos todos estables Y a la espera de suministros Para poder empezar a comenzar la operación Hasta ahí vienen los suministros Está bien Aliento todos que vienen los suministros Yo estoy en gritar Yo estoy en gritar Vamos por allá Vamos por allá Vamos, vamos, vamos Venga, los que se tengan que equipar Adelante Vení, se cae de todo Merry Christmas Oh, cordero con curry, tío Sabroso Sabroso Bueno, voy a dejar que los médicos cojan esos prioritarios Vale, los que necesitan suministros Están allí Los suministros están al otro lado Los suministros médicos están ahí atrás Que lo han traído ya Vale, vamos a esperar a que se equipen Y nos empezamos a mover Gracias Buenas, equípate Sí, ya estoy equipado Ah, perfecto ¿Cómo? Vale, vale, sí, perfecto ¿Tuvais comida y bebida? Sí Lo sé Segundo Sí Vale, vuelvo a hacer A ver, binomios Vale, a ver Vale, quédate por aquí con Huerta A ver si se regrupan todos y nos movemos ya Vale, Delta, ¿dónde estáis? Vale, Seneca está aquí, ¿dónde está Quirón? Vale, regrupados todos aquí Delta, si estáis regrupados aquí para comentaros una cosa Ahí van a estar los compañeros en la puerta ¿Estás collado? Estoy Venga Vale, estamos todos, ¿no? Seneca está aquí arriba, ¿no? Sí Vale, me oyes, vale Un segundo Vale, os comento Nuestro objetivo Y nuestra tarea de hoy va a ser destruir un control de carretera enemigo Que puede estar entre Whisky 1, si abrís el mapa Puede estar entre esta base y Whisky 3, entiendo, ¿vale? Luego tenemos que buscar un complejo oculto en la selva Que entiendo que marcando con el dedo puede estar en toda esta zona Según inteligencia puede estar aproximado por aquí Así que nada, vamos a buscar algún vehículo que haya disponible Y nos movemos Digo a mis novios otra vez de nuevo, que ha venido Collado Y será 1. Seneca Collado 2. Quirón Pigworth 3. Jairo Huertas Vale, que es el mismo que había al principio Así que no da Jairo estaba con Pit Ah, vale, que es el principio, vale Sí, sí, el mismo que el principio Para cualquier duda, a aprovechar ahora Y Huertas, segundo al mando Si caigo, no sé, ya sabes Controla un poco el tema Sí, porque no Tienes que coger el de la caja, ¿no? Del arsenal Vale, entonces informo ya del comienzo de operaciones, ¿vale? Sí, sí, por parte de Delta Ya, sí, iniciamos la operación A ver, ¿dónde está? Gato 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 ¿Qué vehículo vas a pillarte tú? Dos Vale No, no, tú pillate lo que necesites Y ya yo me apaño con lo que haya Bueno, es para Básicamente ir a por un TOA que está ahí Venir aquí y dejar el TOA ¿Pero luego os lleváis los jeeps? Eh, eso coge, no sé, el TOA Eso ya como quiera No, pregunto Yo me adapto, a mí me da igual Es para saber cuánto me llevo Si luego vais a coger un jeep Y el TOA Me llevo yo el otro jeep No, no, eso es otro Un vehículo ¿Sabes? Vale Que supongo que es este el que es vuestro, ¿no? Que está cargando aquí Vale Bueno, entonces me llevo En principio me llevo dos, ¿vale? Si tal te llevas tú otro dos Ya está Bueno Ahí están en cuantas personas ¿Dónde se coge, Seneca? No, es en la caja, no en el arsenal En la rueda del ratón te salió el inventario No el Windows Ah, vale, ya está ¿Están todos equipados? ¿Tenéis de todo? Afirmo, sí, afirmo Bueno, venga, nos movemos Bueno, señores, mucha suerte Nos vamos Vale, uno Ahí Uno ahí Dos Esperad Venga, uno Que se suba Para ir organizando Cuidado, vamos Callado, sube Ah, disculpa No sabía que había visto Pero si os lo dije antes Uno, Seneca, Callado Sí, sí Sabía que era Binomio Seneca Pero no que era Aquí, aquí, el de adelante El de adelante Vale, Jairo De copiloto No, no, no Solo cabe uno aquí Claro, por eso estoy intentando dividir ¿Qué cojones? ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Rataguardia! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! Intentad no separados los binomios ¿Vale? Siempre juntos ¿Hay un compañero caído? No, no Hay un compañero caído Adelante Pues Pitbull Prepárate Traerlo atrás Traerlo atrás A cubierto Vamos Llevarlo para atrás Cubrimos Sí, sí, sí Ponlo a cubierto ¿Dónde está el médico? El retrocedo Sobrepaso Cuidado Me cruzo Disparame de lejos Ya me he caído Toma amarillo cabrón No, no No, espera No Quiero esperar No 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 Si ves que tal Echa el número A Pitbull ¿Vale? ¿Un médico? No, Huerta está caído Que te puse El binomio Por eso Para que le llevas un ojo Si te puse mi palo 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 ¿Vale? Voy a ver si trajeron más o menos Médicos Quédate con el pie ¿Vale? 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 ¿Atraí más o menos un litro? ¿Atraí más o menos un litro? ¿Atraí más o menos un litro? ¿No? ¿Atraí más o menos un litro? No son los hits de la coma Baja el pulso dentro de nada Lo tendré arriba Perfecto Voy a admirarle las vías aéreas Que no necesita Muy bien Aprovecha, aprovecha Si quiere que haga munición Yo tengo de sobra Atentos ¿Están qué? Vale ¿Qué ha pasado? Vale, pero mantén Mantén, aún no Hay tangos Tangos en el norte Tangos en el norte ¿Seguro que esta aquí No es un espía? ¿Seguro? Están viniendo muchos Vale, médico Aprovecha con tu binomio Vale Estoy aquí ¿Están bien, Huerta? Sí, sí, perfecto Lo único que tengo dolor Pero lo aguanto, eh Ok Me da me que vamos a tener que llevar un camión Eh... ¿Puedes preguntar por la radio Si nos pueden traer Que se hagan la lectura, tío? Es que se nos va a morir la gente Padrino, entonces esperate Porque tú me has hecho un par de cambios Collado, Seneca, PitBall Eh... ¿Quién? Eh... Quirón, PitBall ¿Quirón, PitBall? ¿Y tú y Jairo? Yo y Jairo Jairo, Jairo... 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 Jairo, Jairo Está aquí Está aquí Vale, voy contigo Jairo ¿Tú un poco más, tío? Nos necesitamos... ¡Papá! 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 No, en el eneo ¡I me de esto! ¿En qué otro? ¿", ¿De qué otra de estas violetas? ¡No! ¡Me voy a revisar otra vez, pero no hay! ¡Adiós, te dijes, te dijes, te dijes! Vale, pues ya está ¿Qué pasó? Que me he caído por las escaleras, tío ¡Papá! Vale, estaré pendiente De verdad es que estas escaleras son el demonio De nuevo, Mendes Como veis por aquí Bien Va a comprobar Mordor Los kits de sutura Estamos copiando en el momento Esto está arriba Resulta que ahora si hay Vale Hay kits de sutura En el arsenal que han traído Creo que está mi médico Estáis cogiendo kits de sutura también ¿Estás listo? Venga, nos vamos Vale, tenemos todo Nosotros no nos movemos ya Venga, mucha suerte Vale, uno Preparaos que a ver si nos vamos Vale, venga Uno y Jairo En el primer vehículo Como ya Vale Aquí ni siquiera está Pitbull, Quirón Aquí me he quedado a huertas Yo tengo que ir en un camión Vente tú conmigo en el camión Lo que es que la hora es que van a ir dos solos Que ruina Bueno No, no, mira Jairo Vete atrás con En el vehículo atrás ¿Vale? Huertas y yo Al camión Con el médico Médico con nosotros Al camión Vale, sois Víctor 1 Nosotros Víctor 2 Y ustedes Víctor 3 ¿Vale? Y cuando se venga Víctor 2 Somos en medio Tenemos aquí Eh, hostia, espera, espera ¿Dónde está el médico? Estoy atrás Ah, vale, vale Venga Pues cuando quieras ¿Sabías a dónde hay que ir, no? Ah Al sur Ay, mierda Cerré ¿A qué esperamos? Yo estoy esperando a que el Víctor 1 salga Eh, ¿Víctor 1? Claro que no, no me voy Voy, voy, voy Es para el sur, eh Sí Ah, aquí hay uno Vale, cuidado Vamos, ven, tranquilo Tiene que haber un río aquí ahora adelante Ah, que salga Venga, seguimos Conseguimos Eh, hay contacto en frente Contacto en frente Contacto en frente Uno Madre mía No se entera Dios santo Uno dispara Dios mío Dos Joder Pero disparar Dios santo Dios santo Pero no te bajes, no te bajes Nunca te bajes Hay que moverse No te bajes Ya está, mi prioridad es la delante Podemos seguir Pero, pero vamos a ver Que no te bajes, súbete, nos vamos Lo que quería quitar es la delante Podemos seguir Vamos a ver, señores A ver, sí, uno Pero mi prioridad era quitarlos delante Y no retroceder Vale, ustedes tenéis que abrir el paso Y había un tango en el delante Claro, está un poco más atento Porque si no tenemos que estar parando Y no quiero parar Venga, huerta, ya está Ay, mierda Huerta Huerta, ¿me oye? Venga, vámonos Médico, ¿estás subido? Claro, lo que no quería era pararme aquí Ya, ya, no sé Si yo estaba diciendo que soy yo Pero no, claro Me estaba muy tirado, tío Están hablando por el caso Más miedo ¿Cómo vais? Ya está ¿Listo? ¿Listo? Venga, vámonos Vámonos Es complicado, complicado Pero venga, vámonos Venga, ¿por qué paramos? Es que está... No sé Se ha quedado todo Vamos, vamos ¿Por qué paráis? ¿Cómo que faltan los de atrás? ¿Cómo que faltan los de atrás? El chinito y el otro no están No, no Yo no los veo Chacuño Espera, a ver Mira a ver Vienen Venga, venga Nos movemos Nos movemos Seguimos, seguimos Uno, seguimos Disparamos y seguimos Disparamos y seguimos Disparamos y seguimos Vamos, no nos paramos Venga, venga Dale caña Dale caña ¿Cómo? Atropella, atropella Atropella a los hijos De puta Aguanta, médico Aguanta Así, así Para que no lo den Eso no se puede Para, 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 para Busca cobertura Busca cobertura Cuidado, no te separes del grupo Que nos pierden de vista ¿Médico? Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo A cubierto, médico ¿Dónde están los jeep? Falta tres Uno delante Que lo uno lo vemos aquí al lado Este aquí a la derecha Este es uno Sí No, este es dos Este es tres No, dos, dos El médico está ahí Que venga para acá Voy a intentar Voy a intentar Buscar a los compañeros Para que traerlos para acá ¿Uno me oye? Uno, por aquí Uno Regrupar Uno, uno Por aquí A la derecha 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 Venga, más adelante Más adelante Están los compañeros Busca cobertura Vale, perfecto Pensé que había caído Uno Sí, sí Dime Vale, vale Buenísima Revisar a ver Si está todo limpio No, no está limpio Con cuidado Vienen del norte Disparos del norte Veo tangos Tango del norte Tango del norte Contactos norte Contactos norte Se aproximan Venga Que cojones No, no, no A mí no No, no Estoy por aquí Me han dado en el pecho Pero bueno Puedo aguantar Vale Te suturo Listo ¿Y los demás? ¿Los compañeros? Están bien Están Inspeccionando la zona A ver si está limpio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vení, vení ¿Qué están por aquí los chinos? ¿Estamos todos bien? Estamos bien Estamos bien Vale, ya ha ido uno Vale, ya ha ido uno a inspeccionar la zona Hay que volver a la carretera ¿Vale? Con los vehículos Sí, sí Uno ha confirmado que han limpio bastante la zona de la carretera Vamos a ir ahora poco a poco Vamos a ir ¿Entonces vamos poco a poco o vamos a sacar? No, no Poco a poco va a estar el control Que hay que asegurar el control de la carretera Hay que destruirlo más bien Así que Kiron Tienes que destruir el control de la carretera ¿Vale? Si tienes cargas hay que colocarla Vale Oigo disparos por el control Apoyar a los compañeros más adelante Dos Vale A ver si no oigo nada ¿Qué pasó? Nos han abierto fuego Pero hemos eliminado la amenaza Parece que el control está despejado Vale, pues ir al control Y cubrir Vamos allá Venga Vamos Rolos arriba Espera, espera, espera ¿Qué cojones? Ah, vale, vale Nada, nada Vale, rebásalo el control este Rebasa, rebasa por delante Sí, sí, sí Bueno, rebasa, rebasa No, no O sea, vete por uno por la derecha No hace falta que vayas por el medio No necesitas de tu pueblo Tal vez es de mi pueblo Porque hay mucho árbol a la derecha Cajarón, pero joder Es que se va a buggear el vehículo, eh No, no Entra, entra Pero mira que es complicado Eso Vale, déjalo por ahí Bueno, un poco más adelante Porque van a detonar Vale Por aquí está bueno ya Venga Vale, abajo, abajo Abajo Eh, uno o dos Dos, uno A ver dónde está Quirón Ah, está colocando las cargas Perfecto ¿Qué pasa? Hay que buscar más bombas ¿Tienes el camión bomba? ¿Tienes el camión bomba? Pero tantas, tantas hace falta No, mejor detonar una primero Por si acaso hay más controles No sé, no sé Pregunto O sea, es que a lo mejor Con una te vale, eh No sé No sé Por probar Si no pones otro Ya está Jairo Jairo, coge el vehículo Y adelántate con los demás Venga Deja que pase Jairo Y cuando estemos todos seguros De todo lado Vale, a cubierto Y Quirón cuando quiera Eh, nos disparan Rata guardia Joder Ahora espérate 120 grados Venga Puerta Ah, estás aquí Vale, vale Está aquí Está aquí Más tango Cuidado En el control Está colocando las cargas Uh-huh 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 Unbia 2 2 3 6 3 vamos a explotarlo bueno, nada, cuando quiera bueno, pues nada hacemos que está destruido y ya terminará adelante venga, venga, corre los demás cubrimos sectores vale, ahora aviso de que hemos cumplido el primer objetivo, ¿verdad? no, por si hay más controles hasta que no llegue más wiki 3 no sé si será este o no ¿cuántas cargas te quedan? bueno, pues ya vale, ¿estamos? venga bueno, bueno un esperábamos que haber hecho una señal un pip avanzado dos pip detenemos no paramos no paramos es que si paramos es peor es que el convoy nunca se puede parar bueno aquí os veo a todos es que ves que si nos paramos va a ser peor no pero es que el convoy nunca se para hay menos posibilidades de que nos den el movimiento voy a ayudar ahí como hay vale y para la próxima no se para vale al menos que haya una estructura o algo como la barricada de antes si lo tenéis que pasar por delante por encima los pasas si no a la metreadora que se encargue de barrerlos que una barrida se lo aniquila todo venga continuamos arriba si no para uno los demás no tienen que parar automáticos cuidao si si te meto si si venga vamos a escuchar como que lo que un par de cráneo de de amalillos a ver si raca para la a ver si va a pinchar la rueda por culpa de los frases no eso pues eso tiene algo bien de la rueda a lo que no entiendo ya bueno he dicho que a menos que haya una un control de cartera de esto no paramos un poquito más pero prefiero guardar la distancia de seguridad estamos en whisky 3 ya eh tocale la vita a ver si se paran para 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 tú a ver si se paran no pero no siga no siga porque si no va así a ver si se dan cuenta o ya se darán cuenta y volverán a ver bueno parece que no se dan cuenta me bajo no que no se han dado cuenta de que nos paramos aquí estamos en el objetivo ya a ver si no tardan demasiado eh a ver si vienen y si no van a tener que buscarlo ustedes hola madre hola galera mira por ello no lo veo que vuelva gritarle que vuelven que esperamos aquí ok ok colgarme con el dedo hasta la vista ya verás tú ya verás tú como se va a hacer es que se estampa uno regresando y el otro tal oh oh eso es bueno ponme eso si ponme eso pa cubrirme aunque sea tela no importa pero yo me lo creo que esto cubre algo no es nada así estoy mejor mira lo ves casi despegada alto capitán dime disculpa que nos hemos pasado de waveprint 3 ya 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 está como la pita pero no hay que hacer un autodiseño un pitido seguir dos paradas ehhh vale no sé estoy planteándome voy con los vehículos aquí en medio o ir a pie hombre yo si no soy sincero yo por lo menos el desempeño que he visto con el vehículo en movimiento claro es que es potencia de fuego tío dos conductores y dos artilleros y la infantería detrás somos los vehículos de cobertura y como más potencia de fuego si voy a dejar el camión por aquí lo único malo es la jungla si no no ven vamos a hacer eso ehhh pillar el otro vehículo dos y vamos huertas piwool y yo rata guardia vamos a pie nosotros sería mejor que avance primero la infantilidad antes que los vehículos con los vehículos no vemos una mierda y palamos adultos vamos a meter limitador y ir a 5 por hora más lento no podemos venga vamos voy yo primero vamos entrando huertas vamos médico huertas nos vamos es que o poner el radio o el médico ahí arriba me da mal rollo claro es que casi venga vete vete tú todo ese tipo con el vehículo subo si que se venga Jairo ufff bueno por lo menos conduce conduce tu pie casi está más cubierto entre comillas vale vamos nosotros avanzando no a ver creo que ya veo algo ya tenemos que avanzar en dirección sur no? no si no me equivoco estamos en wiki3 te informo entonces de que ya hemos destruido el control no? ehhh tenemos que avanzar en wiki no? si podes informar si estamos ehhh que vete delta norwiki si entonces en 3 3.20 cumplido el primer objetivo de 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 control entonces pa'l otro lado y pa'l de ah más o menos a ver si hemos parado en la carretera que estaba eh exacto y continuamos operación búsqueda de operaciones pase de operaciones en el día care 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 15 Gracias. 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 Vale, más o menos estamos en el punto intermedio, en el río. ¿En el río del norte? En el río del sur. Vale, ahora deberíamos subir y estamos en la línea recta. Más o menos en el centro estamos. O sea, en el centro del río, estamos entrando ahora en la capa roja. ¿Estamos en la capa roja? No. ¿Eh? No sé por qué están pitando. Nos han perdido en buscarlo, que nos localicen. Regrupar. 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 Gracias. Regrupar. Regrupar. Gracias. Cerrará el ojo, bueno, pero cerrará un poco más. Es una pista. ¡Delante! ¡Delante! ¡Delante, delante! ¡Delante, delante, delante! ¡Puerta, hecha para atrás! ¡Vamos contigo, del conductor! ¡Súbete! Ahí ya nos ha caído, ¿eh? Ya, ya, se ha desmayado. Vale, tienes que ir diciéndome, ¿vale? Si más adelante, más atrás, lo que tú quieras. No quieras que pare, paro. No, no, no hay herido, no hay herido. Bueno, que yo sepa, vamos. Nos disparan. ¡Seneca! ¡Eh, eh! ¡Alto, alto, alto! ¡En retaguardia, en retaguardia, en retaguardia! ¡Tengo a Seneca caído! ¡Médico, médico! ¡¿Qué?! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Hostia, tío! ¡Está bugueado esto! ¡Me están calentando! ¡Espérate que se apago! ¡Médico, amigo! ¡Olé, voy tratándose! ¡Delante a las doce, a las doce, a las doce! ¡Cubrir, cubrir! ¡Yo ahora me pongo con ello! ¡Vuelto y otro! ¡Voy, voy, voy! Le voy a meter un vendaje para que no se dé sangre. Y me lo llevo. ¡No, no, no! ¡Que lo tenemos ahí! vale a mí me ha levantado el seo vale que eso lo digo yo que me he bugueado el vehículo está bien o dónde está el vehículo pues espérate que se lo digo también 122 vale ya lo tengo estable perfecto tenemos el vehículo aquí que han venido de retaguardia de verdad nuestra voy a echar una visual bingo bingo vale ya ha encontrado objetivo vale ahí están ahí mucho cuidado vale perfecto buen trabajo tenemos el objetivo localizado en la guarida está vamos a coger los vehículos aquí en fila y a darle caña vale preparado visto 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 atentos a que no se acerquen demasiado había cubierto vale cuando el artillero el conductor bueno cuando todo se puede bajar ahora pero cuando el artillero caiga quien sea lo recogen y lo tiran para atrás donde está el médico vale un poco más adelante sigue un poco más adelante vale había tangos por la izquierda los he perdido más adelante derecha 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 vale para 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 creo que está batido recargo recargo Me ha dado, me ha dado, me ha dado Recargo, si, sigo, sigo Vale, cuidado no te muevas que está el médico detrás creo Recargo, último cargador Vale, preparaos, avisa el médico y avanzamos ¿Listo? Vale, los compañeros de tierra, ¿estáis listos para avanzar? Necesito que alguien se ponga de conductor conmigo Vale Y el artillero del otro lado también Vale, avanza un poquito A la izquierda Sí, 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 avanzamos poco a poco Enfrente, sigue un poquito derecha Derecha Vale, sube, 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 sigue porque tengo la colina y no veo Atentos a los compañeros de la izquierda que no caigan Que no nos enteramos Para, sí, para, para, para No tengo visual Sigue un poco más que tengo un árbol Hostia, pero no, no, te has metido dentro de la hierba, ahora no veo Necesito ver a los compañeros ahora Vale, quédate aquí, parado Para, 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 para Voy a verificar que estén los miedos los compañeros Vale, también Hay que cubrir a los compañeros, ¿vale? Múltiples tangos, múltiples tangos Mis últimas 26 balas ¿No quedan más cargadores, capitán? No Ah, bueno, coño, estás por aquí ya Sí, estoy por aquí Disculpa, mi mareo No, no Vale La infantería puede seguir avanzando Infantería puede seguir avanzando Venga, los de tierra Venga, los de tierra, vamos Toma, yo me bajo Subió a ustedes dos Quedan 20 sin bala, ton brenas Me he desahogado Te lo he dejado vacío Cuidado que me adelanto, ¿eh? Vale, que he perdido Vale, lo veo Sí, hay que ir saltando, señores Vamos, por los árboles Derecha, derecha, derecha Norte, norte, norte Recargo Darles caña Joder, recargo Vale Un poquito para adelante Vale, he perdido de visual El objetivo, tío No, me he perdido Ah, vale, lo veo, lo veo Por aquí Vale, sigo saltando Seguimos saltando los demás No veo, tío No veo, tío Están en los bunkers esos Pero no los veo, macho Me están disparando Hijo de puta Oye, si la metiladora no tiene bala Puedes bajarte Si no tienes munición Bájate Es que ahí no va a hacer nada Oye, ¿ustedes tenéis munición en el vehículo? No Pues bajad también No sé qué hacéis ahí, entonces Estamos poniendo fuego, tío Dejad los vehículos por aquí Y avanzamos caminando ¿Huerta? Ah, vale, Huerta está aquí Jairo está aquí, Jairo está aquí Huerta, vente Venga, salto Sigo saltando Venga, si habéis gastado la munición Nos bajamos Y seguimos, vamos Salto Nos abrimos un poco No nos pegamos tanto Nos abrimos un poco No había apagado el motor Y luego Cuando regresemos No tiene gasolina Tranquila Venga, venga Seguimos, seguimos Al asalto Mucho ojo Oigo voces Cuidado, eh Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto No separeis de vuestro binomio Hostia Aquí no han dado Somos demasiado aquí Me adelanto Granada 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 Vale, los que estáis atrás Podéis venir Podéis venir Regrupar Regrupar Vale, tenemos un compañero atrás caído Compañero atrás caído Ah, se ha levantado Vale Joder con la munición Cuidado Somos mucha gente aquí, eh Intentar dividiros Dentro de los árboles Cuando estés médico Avisa Me adelanto Y los demás ¿Dónde están, tío? Se han ido muy adelante, eh Puertas Puertas ¿Dónde estáis? Es que os habéis metido muy bien para adentro, tío Es que os habéis metido hasta la cocina Estabilízale, estabilízale Que el médico está ocupado No, no, no puede No puede subir por aquí, creo ¿O sí? Sí, tengo una puestecita Puede que sea Sí Vale, vale Está atrás El árbol Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Cuidado Si no, déjalo aquí Que venga Estabilízalo ahí Voy a traerlo al médico Venga, señores Adelante, adelante Médico, médico, rápido Hay un hombre caído Vamos, vamos Todo el espacio está limpio Todo dentro de la trinchera Ya Los que no tengan Hay nada que hacer Cubriendo sectores Aprovechamos para comer y beber No, que me estoy muriendo de sede, tío Está metido en plan Joron Rambo Y madre mía Sí, sí Está venido arriba Y yo he ido detrás Así Así habéis acabado Venga, te sigo, Sénica Vamos a mirar Que por aquí Por aquí Vale, por aquí Nada Saltamos al otro lado ¿Estás conmigo? Vamos Joder Hay un puñetero árbol aquí en medio Bueno, aquí parece que no había nada Vale, no sé si este es el objetivo El complejo que hay que encontrar ¿Por qué no hay una guitarra ahí, tío? ¿Alguien ve la guitarra esa? Sí, sí Alguien estaría tocando algo ahí No, es una bomba IED, IED Padrino, padrino 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 Torniquetes, torniquetes por todas las partes Ponte torniquetes Yo me pongo las tibes Hostia Vale, curate tu primero, pitbull Aplico torniquete en pierna izquierda Kiko Yayu, yayu Chócate Uy, ya tú Un puñetero, una grava Uy, cago Estoy elastiqueando su cuerpo Qué bueno Tengo un cabez acollado Ponte torniquete en brazo derecho Cabeza lista Cabeza y pecho Cabeza y pecho Con pecho Sí, sí, sí Pecho es por lo que más rápido se desangra Y cabeza Es compresivo o pecho Usad compresivos, ¿eh? Compresivos, copi Yo estaba poniendo elásticos No, no, compresivos Porque el médico está ocupado Médico, ¿cómo estás? Ya está Vale, mucha sangre perdida Vamos a ver Voy a por el médico Parece que se ha caído ¿Médico? ¿Cómo andas, médico? El ritmo cardíaco no tiene Trabajo, el CT No tiene un litro de sangre Antes de nada Trabajo, ¿qué ha pasado ahí? Uy, quiero yo con Highlow Vamos, padrino, aguante Cabeza y Zeneca cubre fuera ¿Qué ha pasado ahí? Un ID, un ID Madre mía ¿Se le ha piso a una ardilla? Vale, compro a Opus No, es una guitarra Es por la consiga Cabeza con normal, vale Tiene ritmo Tiene ritmo Vale, solo hay que curar Ritmo normal Me la he comido con papa Con globo pulso Con globo pulso Que puta pasada Como me la he comido Me la he comido con la verdad Aprovechad voy a La han puesto un aurora Cubano de los buenos He dicho Que aroma mas rico Ponte ya Acabarme una Eso es Acabarme una trincherica o algo Pero que trinchera es esa La buena La buena Para que Hilo se desceso Que buena Dice Ahora Ahora Ya decía yo Dijo Que ha pasado Que eres super enala Acabando trinchera No sale fuego desde el eco Es que ha sido buenísimo Porque ha sido Que eso Una guitarra que rara Flotando ahí Me acerco No tengo cero No tengo cero Para meterle Es que no había casi nada De la mierda Tranquilo Que liado Que liado Tiene pulso Si Si Lo va a Hidwall Le estás haciendo RCP Y tiene pulso No 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 le quites El Ponle el torniquete Donde está Te cargo Cuidao Y meteros Meteros Antilala Meteros Nos están Cogiendo Meteros En el este En el agujero Ese Meterle un torniquete A TNK Se ha metido Ok Meteros De la trinchera Esa rara En el agujero Ese Meteros Porque esto No es muy Lo tenemos encima Vamos Meteros aquí Meteros aquí Todos aquí dentro Tengo aquí Tengo aquí Tres caídos Tres caídos Meteros aquí dentro Coger a los heridos Y meteros aquí Cuatro Vale Estoy bien Estoy despierto Estabilizar a los heridos Y meteros aquí dentro Estoy estoy ¿Estás? No estoy ¿Estás? Vale Comprobando pulso Aguanta capitán Vale Tienes pulso Capitán Tienes pulso ¿Os lo estáis llevando? Con un torniquete Aquí en la pierna Esta Que tenéis una fractura ¿De dónde va esto? Para comprobarte El pulso A ver ¿Ese es el juego nuestro? No tiene ni ritmo Cárdate Vamos La última Vamos Me llevo a Kiron ¡Dios! 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 ¡Aúmedan! 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 Venga ¡Aquilón! Te llamas ¿Cómo es la clínica? ¡Voy! ¡Meteros aquí! Estoy Ya, ya, ya Hostia ¿Qué te crees? ¿Qué es fácil? Ya, ya, ya ¡Meteros como podáis! Vale Te lo dejo aquí a Kiron Bueno Te lo dejo aquí Estoy aquí Te leo ¿O no? Vale, Kiron está muy jodido Kiron está muy muy jodido ¿Eh? Que nadie levante la tienda Vale 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 Ya, ya tengo aquí Ya tengo aquí Por mi cuete Le empieza a vender pecho Vale, estoy, estoy, estoy ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está Kiron? ¿Cabezas? ¿Y Huerta? ¿Huerta? ¿Cómo? ¡Joder! Me asomo Con cuidado Tiro granada Tiro granada afuera Cuidado granada Granada Vale, granada Hostia Ha sido muy cerca Esa, eh Cuidado Es que no los veo No sé dónde están Vale Necesito el recuento De dónde están cada uno Collado Estamos collado Yo Y el médico Y tú ¿Y Huerta dónde está? Aquí tengo a Jairo Y creo que a Huerta No, no Es Kiron Es Kiron Ponte en cristal Que no te oímos Voy a por Huerta Voy a por Huerta Ha batido uno Vale Estabilizado Tengo a Jairo Estabilizado Voy a por Kiron Venga, venga Coger a Huerta Y traerlo rápido Voy, voy Buah, lo que me da Que la granada Le ha caído encima Confirmado Joder No, era Jairo Y Kiron Ah, adentro, adentro Cuidado, cubierto Cuidado Cuidado ahí No te asome Ni idea Es que con el humor No, no veo Hago su presión Ya la recargo Vale Estoy metiendo sangre A los dos Ahora que me puedo comprobar El pulso Bueno Lo voy yo Vale Probando pulso Patina a ritmo cardíaco Me cago en la derecha ¿Quieres que pida un medevac? Hostia La radio La tiene Huerta Médico ¿Puedes subirlo O pido medevac? Tengo los dos Estabilizados No tiene ritmo cardíaco Jairo Pero lo puedo subir Vale, vale, vale Un fío, un tío Ah, sí El cadáver La chapa Y la bolsa ¿Alguien tiene bolsa? Seneca ¿Tiene bolsa de cadáver? No, no había bolsa de cadáver Vale, gracias En esto del almacén Ahí Bolsa de cadáveres Espera Me dejaría la bachina Vale Vale Hacerle RCP a Jairo ¿Puedes hacerle RCP a Jairo? Eh, ¿no te metas? Eh, voy, voy Dame un segundo Que tengo la radio Vale, que voy a estar aquí con Kiron A ver si no tiene ritmo Vale RCP a Jairo ¿Esa granada que aquí no ha sido? Vale, vale Vale, ¿quién necesitaba? ¿Esas explosiones de qué cojones son, tío? Pues son a fuego de artillería Charlie, de Quebec Vale, te estoy suturando No tengo mucha sangre, eh Sigo RCP a Jairo Eh Atentos, nos abre un fuego Seneca Bien, bien, bien Interesa, hay que ver Lo tienes Lo tienes Lo tienes A tu Una Fuf Canse Eh, aborto RCP Va a cubrir Sin interrogo ¿Hay alguna lanza aliada? ¿La pista? Eh, si tenemos Estomación de lanza aliada O sea, en río Eh, negativo Vale, sigo RCP Vale, en descarga Sí, reporto Dos lanzas enemigas Por atrás Seneca, por atrás Retaguardia, eh Eh ¿No tenemos brújula? Ah, vale 50 grados RCP a Jairo RCP a Jairo Voy Lo tengo, lo tengo Ah, vas tú Venga, venga, venga El pulso a Jairo Tenía 99 No sé si estará bajando O está bien Vale, comprobando pulso Eh, bueno A mí es que me sale Vete a tomar por culo Me sale Normal O sea, el ritmo cardíaco normal Vale, ok, ok Perfecto, a ver Le voy a hacer un vistazo ¿Estoy haciéndole RCP a Quirón? RCP a Quirón Vale, 95 Vale, perfecto Eh Jairo dentro del A Lo que pasa es que No tengo sangre, eh Por eso te decía Si quieres que Pidamos un Medevac Ya No, se lo llevan a base Los curan y los traen Por eso te digo Si tú puedes levantar ¿Qué es eso? Por poder lo que tengo puedo Pero más pa'lante Y ya no podía Nada, no Pido Medevac Entonces Tres minutos Tres minutos le doy Vale Ahí viene Visto, visto Están en En sur puro Vale ¿Algo más, médico? No, de momento ya está Jairo ya está estable Dentro de nada Se tendría que levantar Sí, Charlie marcó En las coordenadas De su zona de operación Un área Para bombardear con Napa En cambio Creo que este es el final De la tarea nuestra En nuestro objetivo O sea que en verdad Podemos ir a operar a base ya Si podemos Por mí Buah, lo que a ver ¿Dónde están los vehículos, tío? Los vehículos Los vehículos estaban A sur Vale, pues Entonces Habría que ir para allá Cargar el cadáver Del Como 20 minutos O sea, 20 minutos Perfectamente Que lo Pueden estar Sin hacer el RCP Pueden aguantar Hostia, estoy cojo ¿Tienes algo para mí? Para la cojera A ver, comproba El fuso de Quirón No, mierda No, no Quirón Mierda Joder, ¿no? ¿Dónde me están teniendo una bolsa? ¿Tienes algo? Ah Capitán Dime Dime Tiro no No, se ha ido Porque no me deja Ni cogerlo Ni nada, ¿eh? Joder Tenía que haber pedido Medio de abac, tío Si no me deja Significa que Estaba Ojo la chapa De De huerta Ojo la leche Chinito, no No me deja No, no me deja No, voy a pedir medebag, ¿eh? Es que no puede ser Que ves de delta Vale, solicitamos medebag Recibido 8-7 Delta Provo radio Bueno, guarde Apunte Es raíz 0-8-0 Yankee 0-9-5 Repito 0-8-0 0-9-5 Marcación Posible Complejo Enemigo ¿Quién está en base? ¿Ves? No le entra sangre a Quirón No, sí, está muerto No, sí No, sí Hostia, tío ¿Ves? Sí, está muerto Jairo Encárgate de Jairo No, que no me han caído Le recojo la chapa Jairo Pulso 80 Es que encima no tenemos bolsa Delta para Juliet Vale, ¿es posible traer bolsas de cadáveres para los compañeros? No quiero dejar los cuerpos aquí, niño Se merecen un entierro digno Jairo no puedo coger Sí, Jairo sí porque está vivo No, quiero Quiero rescatar tu cuerpo Oye, Pinguo cuando estáis libre me cura Sí, dime Te curo, te curo yo Bueno, ¿tienes el...? ¿No tienes vendas? Para que pase tire Ah, vale Tienes el brazo con un torniquete, creo, ¿eh? Sí, sí, sí Lo deja así porque, bueno, va a estar defendiendo Mientras Ya cuando estoy una cosa tranquila ¿Cómo va Jairo? ¿A Jairo qué le queda? A Jairo 80 O sea, no sé por qué no levanta Es que al igual Como no tengo para verle las vías aéreas Bueno, sí, mientras lo puedes mantener Seneca, ¿podrías...? Sí, es un poco misión suicida, pero... Es que no, yo no puedo correr, tío No, no puedo correr, tío Te voy a poner un torniquete en el brazo Porque ese brazo así no... No, no, que si está de curarme Con que me cures ya el hueso es suficiente No, 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 tengo férula Ahora quiero férula Claro, te aplico un torniquete, ¿vale? Coño, que tiene un torniquete yo también Joder, no me voy a dar cuenta, tío Ah, que los torniquetes hay que quitarlos, ¿eh? Cuando tal, porque si no... Tú también No, me lo acabo de quitar Pero es que ni me enteré que tiene un torniquete yo La pierna de la mía no puede hacerme nada, ¿no? No, no tengo férula Bueno No, no, pero ¿torniquete para qué? Se están abiertos Pero ¿por qué me pones un torniquete? ¿Es para algo eso? El torniquete no es lo malo No, no, pero yo hablo desde... Un segundo Te rogo, ¿hay alguno en... For Ryan? Repita mensaje para Delta Recibido dos minutos Vale, dos minutos hasta aquí Que hablo desde el conocimiento O sea, Jairo está bien No sé por qué no se levanta Porque es un gandol, tío Es que Jairo siempre es el mismo, macho No, le gusta Le gusta que lo llevemos a cuestas Y ya está Repita mensaje Entendí, Entendí Delta Eh, Seneca ¿Puedes traer los vehículos entonces? Ah, vale Bueno, lo inventaré Cuando puedas traer los vehículos, porfa O bueno, espera, espera A ver Sí, sí, sí Trae uno, trae uno Eh, entonces Jairo ¿Se tiene que levantar solo entonces? ¿O qué? Jairo Jairo Tiro un amarillo para... Joder Joder El uno es mío, lo tiré yo Seneca fue a buscar los vehículos Eh, voy con él, sí Lo que no sé dónde están los vehículos No sé dónde Ah, míralo, míralo ahí, ya viene No, lo que quiero es la bolsa Para coger el cuerpo El cadáver y llevarlo a base El helicóptero no sé dónde está Ah, pero esto es de combate Yo estoy de combate, yo estoy de combate No, 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 aborta, aborta, aborta ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, contacto, contacto Cuidado Cuidado a los Jairo A tu izquierda No te levantes Está enfrente Ah, que se le cayó al Pitbull Buenísimo Buenísimo No habrá bolsa aquí, ¿no? Eh, no, pedí O sea, a ver si viene el medebag Para cargar el cuerpo de Wartas, tío Y ya volvemos a base No te levantes Mierda, recargo Todo tuyo Oye, ¿y collado? ¿Seneca? Hasta aquí No, pero creo que es collado, ¿eh? Mira si se puede purificar Porque es que no veo bien Hostia Eh, lo han capturado Que lo han capturado Que han capturado, collado Vamos, vamos Subirá al vehículo ¿Seneca? Sube, sube, sube Rápido, rápido No disparen, eh Vamos a negociar Sí, sí, sí ¿Y dónde está? Amigo, amigo Tú negociar con nosotros Negociar, negociar, amigo Ah, hostia Que no quiere negociar Vale, pues dispárale Si, 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 si No, si nos dispara Que le dé por culo Veníamos a negociar Con los Muerto, 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 muerto Hostia Lanzando un amarillo Hijo de puta ¿Seneca? Seneca Eh, nos abre en fuego Retaguardia, retaguardia Joder, estoy tocado, eh ¿Está ahí bien? ¿Está ahí bien? Vení, 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 vení Vení Voy a poner otro vínculo rápido Si caigo ya sabéis que me va secuestrando Venga, pero que vaya contigo Seneca, ¿no? Oye, tú Jairo con él Seneca se queda conmigo Eh, recibido Estamos a la espera ¿Estás listo? Sí Estoy sacando Pero no sé por dónde Estoy sacando Pero bueno Hostia No, hay que quedarse por aquí Que aquí creo que Puede rezar el helicóptero bien Si, yo es que estoy Estoy cojode Espero que Huerta no se haya ido Eh, no está en la ¿Qué ha pasado con Huertas al final? Ah, ha muerto Huertas y Quirón Ha muerto Sí ¿Tiene munición el jeep? No, le queda 12 cartuchos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, era por saber si aguantamos con eso No, era por saber si aguantamos con eso No, 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 no moon Y aquí se caba ох ¡Para la que tenemos va que caga! Vale A ver si viene el otro ¿Tiene venga la Jairo? Jairo Si, tengo una bengala pero... No se le cae bien, o igual No, esto se dispara por mal Había en el vehículo una bengala La tiro, ¿no? No, 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 uno Atentos, a cubierto El compañero aquí, ¿quién es, tío? Me da aquí speedball, que le han hecho TP Lo cubrimos, ¿eh? No tengo ni idea de dónde coño está, tío ¿Pigwar? Venga, va adentro Eh, pero tal vez tío, es que no sé Sí, tírala, tírala, a ver si le encontro Ay, perdón Ahora sí, te puedes quitar el torneo que te Bien, eh Delta, no recibimos ningún contacto con Kiro Ni con nuestro helicóptero de estación Suponemos que han caído en esa zona Ya que nos encontramos varios blindados Nos dispuéramos a coger otro vehículo Y los a recoger Ahora tengo otro gajita Residuo Delta, estamos bajo fuego intenso Y tengo un helicóptero en nuestras cabezas Desconozco si es aliado Creo que sí Repita frecuencia Oso cero, oso cero Repita el mensaje Vale, un segundo que estamos bajo fuego Hola No, tío Ay, me gracia Dios, lo primero es que me gracia creo Toda mi vida Ay, coño Ay, coño Ay, coño ¡Gracias! ¡Vamos para adentro! ¡Gracias! No está Adri por aquí, ¿no? No Es que me he caído, estaba contactando con... No sé, con uno de ustedes, creo Sí, pues, pregúntale a Adri Nosotros ahora que vamos a ir a ayudarte ¿Queda alguien más? No, no, me cayó solo ¿Queda alguien más en la zona o...? Sí, sí, claro, aunque a mi equipo Estábamos recibiendo fuego y me cayó Me cayó el correncio Pues, avisa... A ver qué te dicen... Vale, a ver si No me dejas subirme, tengo que subir Vale, vale, fui ¡Ah, Adri, tú! ¡Ah, Adri, tú! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! He vuelto He vuelto He vuelto Buenísima Eh... ¿La radio? Falleado usted, capitán Ostia, no tenemos radio, mi cago Jajaja 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 Confirmo, los vehículos tienen radio largo alcance Ah, voy ¿Pero en el inventario o a dónde? Dentro Dentro no No pido vehículos en la radio No pido vehículos en la radio Jajaja Jajaja Delta en frecuencia? Una... una morsi... una morsi que... ¿Alguien me recibe? ¿Vale? Aquí visa... Vale, que... que... que el que pueda lancer humo amarillo Humo amarillo, lanzarlo Vale, lanzamos humo amarillo en la zona Ya, pero el humo como que... Yo creo que nos ha visto de siempre No me jodas No... ¿Será que me gustes? Si, si me ha visto, mira de frente No... 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 Venga, arriba. ¿No tenéis bolsa de cadáver? No, no había. No había. Ah, bueno, a lo mejor no. Huerta, si lo estás oyendo desde más allá, lo sentimos. Escuchad, ¿me podéis hacer un favor? ¿Qué pasa? ¿Me podéis decir para dónde ir? Porque si no tengo que estar mirando todo el tiempo el mapa y tal y cual. Y hay riesgo de una hostia. Eh, sí, verte todo... Vale, vale. Vale bien, sí. Muy bien. Perfecto. Vale, ahora yo os miro de mientras. Vale, está bien. Gira... Gira cincuenta grados a la derecha. Noventa grados a la derecha. Ahí. Ya está, ya está, ya está. Ahí va, perfecto. No, ahí ya se está pasando, eh. Ahí ya está yendo a dirección. ¿La ves, eh? No, está bien. Estamos justo encima de la base. Hostia, es verdad que nosotros venimos a la Pope Ryan. No, pero... Volvemos a base principal. Principal, ¿no? Pero si volvemos a base. Claro. Volvemos a base. Me parece que la han tomado, la Pope Ryan, eh. Sí, 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 es que la han tomado. Ah, bueno, pues... Ha jodido agua. Joder, las revistas porno las deja ahí. Me cago en la puta. Sí, sí, sí. Es que voy a mirar yo el mapa. Sí. Vale, el base principal, entonces... Ve, veinte grados a la derecha. Ajá. Vale, listo. Ya la veo. ¿Qué has entrado en Falcata, Tomeu? Es que, y me... ¿Has entrado ya en Falcata, digo? O estás en privación? Eh, no. El martes, eh, acabo de decidir a ver. Oye, qué lástima que yo hoy, tío. Oye, hemos estado muy jodidos, eh. Pero no hemos jodido. Yo no sé cómo hemos vuelto a base todos los que hemos vuelto. Gracias a mí. De nada. Ha sido un trabajo. Sin huertas y pitfum, la verdad es que hubiéramos estado muy chungos. Mira, sólo con... Hay un cazo en medio de la pista que no lo hemos podido mover. Chao. Bueno, por juguetitos no os podréis quejar, eh. Yo he visto muchos helicópteros y aviones. Qué rabia, tío. Dos bajas, macho. Quirón y Huertas. Hubiera sido perfecto, eh. A mí me ha dado rabia también, tía. Digo, joder. Yo es que Huertas cayó cuando yo estaba caído. No me enteré, tío. Vale. No sé cómo lo he dejado, pero... Es lo mejor que puedo hacer. Perfecto. Vale. ¿Bajamos? Bajad, bajad. Venga, abajo. Gracias, piloto. Vale. Vamos por aquí a ver dónde está... Quebec. Ahí no tengo radio, mierda. Vamos al arsenal, eh. A ver si hay algún arsenal por aquí. Va a pillar radio. Agua. Y claro. Un saludo. No. No. No, no. No te saldas para ir. No te saldas para ir. No te saldas para ir. No la debajo, no te saldas. No te saldas para ir. Vale, ahora me han dicho que estoy para vosotros ¿Cómo? ¿Cómo que me pone? Que si os tengo que desplegar o eso Eh, no, en principio Bueno, no sé si alguien necesita ayuda Yo voy a hablar con Kebe De nuestra tarea está O espero que esté cumplida Pero vamos Que si hay que irse a algún lado se va Eh, ¿cómo se llamaba la radio, tío? Que había que llevar la nuestra ¿Cómo? PRC25 Vale, PRC25 Vale, vista ¿Cómo tiene que pesar eso, la espalda? Un poquillo ¿Cómo lo sabía? ¿Qué es el de Delta? Yo sé que he jugado en este mapa un par de veces Adelante, Delta Estamos en base Interrogo si hay algún equipo que necesita apoyo O mantenemos en base Espero que sabías el que es Eh, nada Los dibujitos Mantengo en cinco minutos Las fotos Esas cosas de las bases americanas Yo tengo mi sitio ya aquí Con las chavalas, ¿no? Mira qué mona la rubia esta Mi genero, dice Mi genero del 66 ¿66 pone? Vale, pues nada A ver si me informa Kebe de lo que hacemos Si no, pues Kebe que es frecuencia Disculpe la molestia Kebe, interrogo Adelante Informo de que Delta Estamos en base Con dos bajas Y Interrogo Si podemos irnos a descansar O Hacemos algo Les afirmo Estamos recogiendo ya Todas las tropas Para T.S. de operaciones Charlie de Kebe Recibido, gracias Bueno, señores Pues nada Vamos a descansar Charlie de Kebe Y ya podemos salir No sé si queréis Y ahora hablamos en T.S. ¿Vale? Vale Juliette de Kebe Venga Venga, pues nos vemos en T.S. ahora Jairo Nos vemos en T.S. Voy a salirte Venga Venga, hasta ahora Delta para toda la malla Buen trabajo Desconectamos ¿Ha copiado, Juliette? Que buen equipo Tengo que man Salvar Repita Corregadas Vale, pues Cerramos esto